Temo profundamente, tengo un temor fundado y legítimo por la integridad de mi hijo y la mía. De nueva cuenta Giovanni Medina se va en contra de Ninel Conde, y en esta ocasión asegura tener miedo de las influencias que puede tener Ninel Conde. Entérate aquí de toda la noticia y quédate al final de este video para que sepas en qué momento Giovanni Medina aseguró que Ninel Conde tiene problemas psicológicos. No te puedes perder este video. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Hasta este punto ya todos sabemos que Giovanni Medina y Ninel Conde están protagonizando uno de los peores conflictos en la farándula mexicana. Esto después de que ambos iniciaran un conflicto legal sobre la custodia de su pequeño hijo Emanuel. Hemos visto que este conflicto ya se extendió por más de tres meses, en donde a lo largo de este tiempo ambos se han pronunciado uno en contra del otro, revelando los peores detalles de su relación. En esta ocasión, en una entrevista que otorgó a los medios de comunicación, Giovanni Medina aseguró tener miedo de las influencias de Ninel Conde, además de mencionar que no quiere destapar quién es en realidad Ninel Conde. En esta entrevista Giovanni Medina mencionó... Temo profundamente, tengo un temor fundado y legítimo por la integridad de mi hijo y la mía, por las relaciones, las amistades, por los actos que tiene la mamá de mi hijo, por la gente que tiene cerca, por la representación que tiene, y que ustedes no tienen idea, y ojalá que yo no tenga necesidad de destapar. Hablando del tráfico de influencias y de la protección que tuvo Ninel, por parte de la Policía Federal, Giovanni Medina agregó... El tráfico de influencias yo lo padecí profundamente en el sexenio pasado, esto sí lo tengo documentado, cómo la señora gozaba de protección de la Policía Federal, porque les repito que era novia de un secretario, esto sí lo tengo más que documentado, por eso ella obtuvo la primera custodia, no porque fuera derecho. En esta entrevista también le preguntaron a Giovanni Medina, acerca de la carta que le envió Ninel Conde al presidente Andrés Manuel López Obrador, y sobre esto respondió... Bueno, ese es un tema muy delicado, ir a solicitarle al presidente que interfiera en un proceso del Poder Judicial, primeramente es no saber qué presidente tenemos, porque tenemos un presidente respetuoso de esa división de poderes, y en segundo término, pues bueno, nos quedó claro otra vez, que pues bueno, irte a meter a la mañanera vestida de los colores del partido oficial, pues bueno, o sea, está más que evidente para dónde va tu mercadotecnia. En esta misma entrevista también salió el caso de Marjorie de Sousa y Julián Gil, la cual es muy parecida al caso que tienen Giovanni Medina y Ninel Conde. Entre bromas, Giovanni dijo que Marjorie y él tienen muchas cosas en común, y acerca de ambos casos él mencionó... Que somos tal para cual y no sé qué, ¿no? Pues que llevan la misma línea, ¿no? de con sus hijos. Sí, me he tocado ver que debería de casarse con Marjorie y no sé qué. Pues háganme la buena, pues. Para allá iba. Hay que dejar que ambos padres convivan con los niños. Yo creo que el señor Gil es un buen papá, está luchando por su hijo, entonces nada más que se pongan de acuerdo, que es lo que yo quiero con Ninel. Hay que ponernos de acuerdo. En esta misma entrevista Giovanni Medina describió a Ninel Conde, y aseguró que todo esto lo hace por tener un escándalo, mencionando... Es un ente salido del escándalo, nacido de ahí, alimentado de él, y que pues hoy lo está haciendo a costa de nuestro hijo. Las autoridades podrán darse cuenta de cómo se está dejando en un segundo plano por parte de la mamá de mi hijo, su seguridad, su bienestar, por, a cambio, armar un escándalo más en su vida. De repente ahora sí se le fue con todo y sacó los trapitos de Ninel sin nada de filtros. Giovanni Medina aseguró que Ninel Conde ya tiene un problema psicológico, y sobre esto dijo lo siguiente. Pero no necesariamente esa afectación psicológica es por mí, que tal vez sea por sus cuatro divorcios, o por las treinta demandas laborales que tiene, o por toda la relación tormentosa que ha tenido con sus amistades, con su hija, con todo mundo. En fin, él era tan libre que cayó en el libertinario. Oh, por Dios, definitivamente las declaraciones de Giovanni Medina van con todo. Muchas personas se han quejado de él, diciéndole que es un poco hombre sacando tantas cosas, y otros más lo defienden, diciéndole que él lo único que quiere es estar en paz con su hijo. Por si fuera poco, Ninel Conde no se quiso quedar callada, y publicó una serie de capturas de pantalla, a las cuales tituló Basta ya de excusas y pruebas falsas. Así como todo lo que hace, fue a decir que abandoné a mi hijo sin ninguna evidencia de peso. Con mentiras y más mentiras, lograste arrancarlo de mi lado. Hoy, ya son cuatro meses. En la primera fotografía de esta publicación, podemos leer lo siguiente. ¿Por qué será que te han dado medidas a favor con mi bebé sin ni una sola prueba, y sin notificarme? Además de esto, en la última fotografía, Ninel Conde escribió, El señor es un peligro, no solo para la sociedad, sino para mi bebé también. ¿Qué le dirá de su mamá, si así se expresa públicamente de ella? ¿Qué le enseñará, a vender dólares falsos en los antros? Definitivamente esta cantante no se quiso quedar callada. Y estoy segura que mientras más pasen los días, ella seguirá remetiendo en su contra. Pero ahora yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas acerca de la entrevista que dio Giovanni Medina? ¿Qué opinas acerca de que él mencionó que tiene miedo? ¿Crees que en algún momento esta expareja pueda estar en paz con su hijo? No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra página en Facebook. Lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.